Ahí está, no hay bases. El oficialismo busca confirmar, busca firmar dictamen. Reunión de Franco y Villarroel con la oposición dialoguista. Esta reunión fue en la jornada de ayer sobre el margen derecho. Mirá vos, la noticia que contaba Mati hoy, actor de 10. Messi, un chico malo de Hollywood. Ahí lo vemos a Lionel Messi con Will Smith y su compañero. Martin Lorenz. Pat Boyce, exactamente. Gracias Mati. Vamos a ver qué participación va a tener aquí, ¿no? Un poquitito más abajo, sin filtro, Echari dijo, cambiamos dólares para llegar a fin de mes. Otro de los temas, en este caso el principal, un informe especial, alto guiso. El plato típico de los argentinos que combate las bajas temperaturas ya cuesta alrededor de 17.000 pesos para una sola comida de 6 personas. Agregarle chorizo colorado y panceta es un lujo. Relevamiento de crónica en verdulerías y carnicerías. El frío no da tregua y los precios tampoco. Volvemos al margen derecho desde el sábado. Vuelven a aumentar los precios de las naftas y el gasoil, te lo contábamos hace un rato. Gremios universitarios anunciaron paro de 48 horas por la caída del salario. Reciente contaba esto Mati. Racing sueña con la sudamericana. Otra goleada y pase directo a octavo. Casi una tragedia. Y aquí la foto de lo que tuvimos a hacer en vivo y en directo. Camión quedó colgado de la autopista 25 de mayo. 1,65 gramos de alcohol en sangre tenía este conductor de camión que quedó demorado y le retiraron la licencia de conducir. Por último, Boca recibe a Nacional Potosí para asegurar la clasificación, los títulos en la primera plana de crónica para hoy. Gracias. 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 Gracias.